Estimados responsables de metas y de metas intermedias, como es de su conocimiento, el Gobierno del Chaco, desde inicios del año 2020, ha venido implementando el sistema de metas como parte del Convenio de Cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, orientado a organizar la gestión en torno a los lineamientos de políticas señalados en el Plan 2030. En este contexto, el proyecto de fortalecimiento está compuesto por tres módulos. El primero de ellos, y que ustedes han venido utilizando de forma regular, corresponde al sistema de metas, el cual viene organizando la gestión de las metaproductos que han sido priorizadas en el Plan Chaco 2030. El segundo se denomina Chaco Cumple, el cual está orientado a organizar la gestión y las respuestas al conjunto de demandas ciudadanas que le llegan de forma directa al gobernador. Y el tercero se denomina Sistema de Acción Comunicacional, más conocido como ACOM, el cual está orientado a implementar una estrategia de acción comunicacional que parte de la visión del gobernador definida en estas tres palabras planificamos, ejecutamos y comunicamos. Y todo esto sobre la base de los tres ejes priorizados. El primero, denominado producción y empleo. El segundo, inclusión social. Y el tercero, gestión pública de calidad. Pasemos ahora a ver estos ejes en la plataforma de acción comunicacional, que será utilizada por las áreas comunicacionales y los voceros oficiales del gobernador. Aquí podemos ver los tres ejes priorizados. Y al ingresar a cada uno de ellos, podremos encontrar sus respectivos sub-ejes, como por ejemplo, infraestructura, forestal. Y en el caso de inclusión social, tenemos los ejes de educación, salud, juventud, entre otros. Y en el caso del eje gestión pública de calidad, tenemos los sub-ejes data, presupuesto, gobierno y digital. Para cada uno de estos sub-ejes, se ha identificado un mensaje clave central. Los mensajes evidencias, organizados por fecha, mencionando el público objetivo, luego los derechos aludidos y finalmente los voceros y canales. En esta plataforma, la información de avance que proporcionan los responsables de metas intermedias, pasa a tener un valor fundamental al constituirse en los insumos fundamentales para generar los mensajes de evidencia, que serán parte central de la acción comunicacional asociada a las prioridades del gobierno. Y esto es muy importante, pues necesitamos comunicar los avances de las prioridades del gobierno, compuestas por los compromisos del jefe de gobierno y los lineamientos de políticas definidos en el Plan 2030. Ahora veamos en el sistema la información que se vuelve clave para la acción comunicacional. En primer lugar, tenemos que el sistema de metas del gobernador al día de hoy está compuesto por 82 metas priorizadas y cada una de ellas contiene una descripción, una estrategia y resultados. Toda esta información debe estar claramente descrita porque se vuelve parte de los insumos de la acción comunicacional. Por favor, los invitamos a revisar y asegurar que toda la información esté expresada de forma correcta, clara y completa. Y en segundo lugar, tenemos las metas intermedias. Y en tercer lugar, tenemos el reporte ejecutivo del gobernador. Información también fundamental, pues en él se resumen los principales avances de la meta. Ahora bien, como sabemos, la gestión de las metas intermedias está compuesta por una descripción y un reporte de avance con una actualización mensual. En este contexto, nuevamente, es fundamental que revisen la calidad de la información escrita por ustedes, asegurando que esté clara y completa para que los comunicadores puedan extraer la información que necesitan. En este listado en metas intermedias, podemos ver que algunas han sido señaladas como ACOM, que significa que es una oportunidad de acción comunicacional. Todas estas metas intermedias marcadas pasan a formar parte de esta función ACOM. Aquí se genera una lista automática de oportunidades comunicacionales para los comunicadores. Ahora bien, recordemos que ustedes tienen metas intermedias con fechas de términos futuras. En este sentido, cuando ustedes consideren que el avance de sus metas intermedias está logrando llegar a la ciudadanía, con logros concretos que puedan ser parte de los mensajes de evidencia, deberán agregarlos como oportunidades directas, las cuales constituyen la información clave que ustedes consideran debe ser comunicada, asignando un título, una fecha y un detalle. Aquí, por favor, nuevamente les rogamos sean claros al escribir, para que los comunicadores puedan detectar aquellos elementos que vale la pena comunicar. Una vez guardadas las oportunidades directas, vuelvan a ingresar y clasifiquenla por él o los municipios que se están viendo beneficiados. Esto es clave para el posicionamiento territorial de la acción comunicacional. De esta forma, lograremos que los avances importantes en nuestras metas lleguen a los beneficiarios construyendo confianza en la ciudadanía. Finalmente, les queremos transmitir que el equipo de la unidad del gobernador queda a disposición de ustedes para orientarlos sobre esta importante gestión de la información. Muchas gracias. 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 Gracias.